Música Si me dices que busque el olvido No sabes amigo lo que es el amor He tratado pero no he podido Sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata Murió mi esperanza, que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mi me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música Sirvan copas yo ya me despido Pues ya de mi vida se acerca el final Si la ven díganle que ella ha sido La mujer que un día me hizo pelar Fue por ella que la muerte me hizo pelar Que partí por el triste camino De los que se alejó De los que se alejan y no vuelven mal Música Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera guía Su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mi me pasa Que bebiendo no existiera guía Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música Música Una Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Una Tú quieres como ninguna Que de noche nos alumbras Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Música Mi canción Que es como un grito Que le pide a el cielo Música Ese sueño que pobre del pobre No puede alcanzar Música Pero siempre se tiene esperanzas Cuando se quiere Música Este amor Recuerdo como es el mío Que nunca se muere Música Ay luna Dime tú si ella me quiere Música Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Música 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 Te sigo esperando, te sigo queriendo igual que ayer, tú ya no me quieres, pero eso no importa, y si tú me odias, yo te quiero más. Vida de mi vida, muñeca querida, vuélveme a querer, para yo enredarte entre tus cabellos, divina mujer, aún te llevo dentro. Tú me has hecho llorar, lágrimas de sangre, te sigo esperando, te sigo queriendo igual que ayer. Música Piensa en mí, oye mi canción. Piensa en mí, oye mi canción. La, 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 la... Adiós. Adiós, pedacito de mi alma Adiós, pedacito de mi alma Para darle consuelo a mi pobre corazón Si supiera cómo está mi alma Nadie sabe de mi pena y mi dolor Pero yo, como soy el de la pena A Dios le pide que me dé mucho valor Adiós, adiós Pedacito de mi alma, adiós Que Dios te bendiga, Cielito Santo Y que mi llanto le dé alegría A mi pobre corazón A mi pobre corazón Dile a quien te pregunte Que tú me quieres Aunque mis sufrimientos Se aumenten más Esa boca que tienes Me pertenece Yo la enseñé Yo la enseñé a besar Yo la enseñé a decir Embostada te quiero Ayer Ayer cuando te vi Quise llamarte Fue tan grande La desilusión La desilusión Que yo sentí Que me puse a llorar Cuando te di la espalda Carcel de mi vida Carcel de mi vida Porque soy tu prisionero Y en tus manos He de morir Cuando otro labio Pese en tus ojos negros Cuando besé en la boca Que yo enseñé a besar Y sin yo estar palpando Tan cruel momento Temblaré de dolor Porque llevo en mis venas Tu nombre, mi amor y mis penas Tu eres mi existir Como resistir Esta amargura Que yo no sé vivir Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Esa 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 que va por la calle Con su carita tan fresca, fue la que me traicionó Esa, esa de la frente alta, esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa, estoy metido en la barra, ahogando una triste pena, entre copas de licor Por esa, yo he perdido a mis amigos, a mi esposa y a mis hijos, y hasta he perdido mi honor Esa, que el diablo cargue con ella, que la queme en el infierno, donde no la vuelva a ver Esa, que se cree de las mejores, y es la peor de las peores, que nació como mujer Brindo esta copa por las cosas buenas, y brindo esta otra por las cosas malas Brindo por ella, aunque ella no me quiera, bendito que adiós Esa, esa que va por la calle, con su carita tan fresca, fue la que me traicionó Esa, esa de la frente alta, esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa, estoy metido en la barra, ahogando una triste pena, entre copas de licor Por esa, por esa, yo he perdido a mis amigos, a mi esposa y a mis hijos, y hasta he perdido mi honor Esa, que el diablo cargue con ella, que la queme en el infierno, donde no la vuelva a ver Esa, que se cree de las mejores, y es la peor de las peores, que nació como mujer Esa, que se cree de las mejores, y es la peor de las peores, que nació como mujer Esa, que se cree de las mejores, y es la peor de las peores, que nació como mujer Por eso, he perdido la vida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás te viste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi ser describiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrás prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrás prisionero más feliz que yo No habrás prisionero más feliz que yo Si preguntan por qué tomo tanto Les diré que eso es cosa mía Simplemente porque estoy herido Y mi alma no tiene alegría La cerveza, el humo y el licor Son tres cosas que me hacen llorar Pero el llanto no ahoga mis penas Ni estando tomando la puedo olvidar Cantinero, sírvame otra copa Y si no, la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena Y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente Y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres Lo tiene por tonto y que muy poco vale Yo fui rico y con muchos amores Y esa ingrata me hundió en la pobreza Voy llorando, rodando el abismo Soy ave sin nido, vivo en la tristeza Cantinero, sírvame otra copa Y si no, la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena Y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente Y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres Lo tiene por tonto y que muy poco vale Yo fui rico y con muchos amores Y esa ingrata me hundió en la pobreza Voy llorando, rodando el abismo Soy ave sin nido, vivo en la tristeza Cantinero, sírvame otra copa Y si no, la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena Y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente Y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres Lo tiene por tonto y que muy poco vale Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Cuando un hombre de amor está loco Hoy no tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente se está enamorado Y sin esa morena no puede vivir Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores Se quita el sombrero y le empieza a decir Al momento les contestan ellas Borracho, indecente, tienes mal vivir Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza y todo le dicen que sí Y contentas se brindan completa Dicen que fulano se ha fijado en mí Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha Que nadie se ofenda ni vaya a decir Porque rico hace menos que el pobre Sin el pobre rico no puede vivir Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Ser pobre en esta vida es el peor de los castigos Es estar condenado por siempre a vivir de rodillas La sociedad tan rico solo brinda cariño Y al pobre siempre vida de mendigo Ser rico en esta vida es una gloria Porque para nadie es un secreto de los pobres Pues aquí el que nada tiene nada vale Ya lo dijo un gran poeta que hasta en la muerte estorbamos Ay, qué mancha tan negra es la pobreza Cuando un hombre de amor está loco No tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente si está enamorado Y sin esa morena no puede vivir Ay, qué mancha tan negra Es la pobreza Yo la quise con el alma Y ella a mí me traicionó Yo la saqué de la barra Miren qué bien me pagó Yo le daba sus besitos Ella nunca trabajó Jugaba sus numeritos Y el que me pegué fui yo Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Y quería decirme adiós Yo salí para la barra Donde un día la conocí No me dijo allí un amigo No la he visto por aquí Olvídala compañero Que hay que tener corazón A mí me engañó primero Brindemos por su traición Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Me dijo que se mudaba Y quería decirme adiós Yo salí para la barra Donde un día la conocí No me dijo allí un amigo No la he visto por aquí No la he visto por aquí Olvídala compañero Que hay que tener corazón A mí me engañó primero Brindemos por su traición Amor Amor Amorcito de mi alma Te amaré Toda una eternidad Ay, ay, amor Amorcito de mi alma Te amaré Toda una eternidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te amaré Toda una eternidad Cuantas cosas lindas merezco yo de ti Venerte en mis brazos para ser feliz juntito a ti Ay, 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 ay Así Te amaré toda una eternidad Ay, 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 ay Así, 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 así Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás te viste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi ser describiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrás prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrás prisionero más feliz que yo No habrás prisionero más feliz que yo Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente de Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Te amaba que mató el engaño Que me mató el engaño Yo ya no creo que me mató el engaño 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 Pues en silencio Que me mató el engaño Que me mató el engaño Que me mató el engaño Te pido a Dios que me mató el engaño Que me mató el engaño Si hoy yo me mató el engaño Si hoy yo me siento tan triste De eso tú eres culpable A ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que haré Que no sé ni lo que haré A ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que haré Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Espero en él que mañana Tú compartas con mi amor Espero en él que mañana Me compartas con mi amor Sabes que soy un hombre Y que quiero tu cariño Que no soy un juguete Tampoco soy un niño Te he dicho tantas veces Y vuelvo a repetirte Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tú dudas De mi amor De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tu amor Soy sincero contigo Y no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tú dudas De mi amor De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Sin decirme yo sé que has venido Buscando refugio Buscando refugio De nuevo a tu amor Buscando refugio Te equivocas Te equivocas Porque tu castigo Ya está decidido Por mi corazón Si una vez recibí tu regreso Y hoy vuelves de nuevo Con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte Que salga y te vaya Por la misma puerta Esta vez no has venido A llorarme Has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios Te lo pido Buscando otro alivio Que cure tu herida Esta vez no has venido A llorarme Has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios Te lo pido Buscando otro alivio Que cure tu herida Sin decirme yo sé que has venido Buscando refugio De nuevo a tu amor De nuevo a tu amor Te equivocas Porque tu castigo Ya está decidido Por mi corazón Si una vez recibí tu regreso Y hoy vuelves de nuevo Con tu indiferencia Con tu indiferencia Pues ahora solo he de decirte Que salga y te vayas Por la misma puerta Esta vez no has venido Esta vez no has venido A llorarme Has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios Te lo pido Buscando otro alivio Que cure tu herida Esta vez no has venido A llorarme Has venido a mancharme la vida Ahora vete por Dios Te lo pido Buscando otro alivio Que cure tu herida Me dicen que tú pretendes Jugar con los corazones Pero a mi no hay quien me diga Que jugarás con el mío Dame una prueba de tu amor Para ver si sufro Lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida Que no lo lograrás Me siento ser experto en el amor Por eso te desafío Te han querido sin yo querer Te he querido sin ser querido Tengo mucha experiencia en el amor Por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir Ven No juego para perder Te he querido sin ser querido Dame una prueba de tu amor Dame una prueba de tu amor Para ver si sufro Lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida Que no lo lograrás Tengo mucha experiencia en el amor Tengo mucha experiencia en el amor Por eso te desafío Te han querido sin yo querer Que he querido sin ser querido Me siento ser experto en el amor Por eso te desafío Por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir Ven No juego para perder Cuando quieras venir Ven No juego para perder Vename No juego para perder Ahora No juego para perder Quítate la caretita Pa' mirarte frente a frente Que el momento ha llegadito Pa' decirte la verdad Tú con uno y yo con otra Y a vivir tranquilamente Que la vida aunque no quiera Siempre ha sido un carnaval Yo te quise y me quisiste Me olvidaste y te olvidé No vale ponerse triste Ni por cuántos Ni por qué Ni por qué Que no Que no Que no Que no te quiero Que yo Que yo Sin ti Que no me muero Ayer Ayer con frenesí Te camelabas Pero ya se acabó Lo que se daba Que sí Que sí Que sí Que sí Que te quería Que no Que no Que era un papel Que tú me hacías Ay mira Que penita Y que dolor Que ya nuestro cariño Se acabó Que le vamos a hacer Si no vale discutir Las cositas del querer Que en la vida Son así ¿Quién ha visto Una pastora Vestida con ricas pieles? ¿Quién ha visto A un limpia botas Con corona De barriques? ¿Quién ha visto A una leona Con un ramo De claveles? Como quieras Que te ponga Tú no tienes Na que ver Yo soy bueno Y tú eres mala Como pico De alacrán Si te me fuiste Con otro No me hiciste Ningún mal Que no Que no Que no Que no te quiero Que yo Que yo Sin ti Que no Me muero Ayer Con frenesí Te Camelaba Pero ahora Se acabó Lo que se daba Que sí Que sí Que sí Que te quería Que no Que era Un papel Que tú Me hacías Ay mira Que penita Y que dolor Que ya Nuestro cariño Se acabó Que le vamos A hacer Si no vale Discutir Las cositas Del querer Que en la vida Son así Déjame Decirte que te quiero Sentirme entre tu pelo Y cantarte esta canción Ay, 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 déjame Quererte ciegamente Como solo se quiere Una vez nada más Por más que tercamente te resistas Un día serás mi estrella Y vendrás como un rayo de luz A mis noches de espera Mi vida ¿Qué más quieres de mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que tercamente te resistas Un día serás mi estrella Y vendrás como un rayo de luz A mis noches de espera ¡Gracias! 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 No es necesario, mi amor Que el mundo a ti te lo diga Si sabes que toda la vida Te he querido con pasión No es necesario, mi amor No es necesario que digas Que yo por ti he sufrido Si Dios y el mundo lo saben Que hoy por tu amor soy perdido Si Dios y el mundo lo saben Que hoy por tu amor soy perdido No es necesario, mi amor No es necesario que te diga Que no puedo olvidarte, mi bien querida Si sabes que alma, corazón y vida te entregué Por eso es que te pido que vuelvas conmigo Como ayer Tus lindos ojos me pasivan Tu boca de manzana nunca la olvidaré Escucha los que tiros de una herida Que por ti dejó huellas sangrientas Por doquier No es necesario que digas Que te digas Que no puedo olvidarte, mi bien querida Si sabes que alma, corazón y vida te entregué Por eso es que te pido que vuelvas conmigo Como ayer Tus lindos ojos me pasivan Tus lindos ojos me pasivan Tu boca de manzana nunca la olvidaré Escucha los que tiros de una herida Que por ti dejó huellas sangrientas Por doquier Por doquier Tienes un corazón Tienes un corazón Que hace falta acariciarlo Te lo pido por favor Te lo pido por favor Dame un beso apasionado Con 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 un beso apasionado Para despertar yo me siento como un loco y sin aliento ¿Y tú qué sabes de amor? Si tú nunca has besado, convénceme por favor Dame un beso apasionado ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Qué linda eres! Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda Como un sueño imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira, yo me engañaba Todavía vibro al sentir su presencia, todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que ve bien sus labios, aquel veneno que hoy quiere matarte Sé que no voy a olvidarte corazón, porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho ¡Uepa, uepa! ¡Qué linda eres! Saludos para Jexy Pepe, Napoleón Veras, Luis Miguel González, Ramón Cordero Y las muchachas del barrio ¡Uepa, uepa, uepa! Después de tanto tiempo ayer volví a nacer en mi pecho la inquietud Volvió a prenderse el fuego que yo creía apagado Volví a soñar despierto y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza el fuego que dentro de mi pecho vuelve y se enciende Y consume muy lentamente Perdí la calma, volví a ser errante que va atrás las huellas de lo imposible Márchate lejos, déjame libre No me encadenes más que ya no puedo Darte más amor del que te he dado Si nuestro amor se quedó en el intento Seguir insistiendo ya sería pecado Sé que no voy a olvidar tu corazón Aunque andes por otros rumbos Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! Gracias.